El lunes le enamores, el martes la bicicleta El miércoles la asisté, el jueves me la llevé El viernes yo me casé, el sábado me fui de luna El domingo la encontré vacilando en la laguna Miré como son las mujeres, miré como son las mujeres Miré como son las mujeres, miré como son las mujeres Miré como son bonitas y miré como son hermosas y miré como son Compadres y miré como son tan lindas y miré como son Tan bonitas y miré como son mujeres bonas Para ellos, Yosimán, los hijos de Eliezer Moreno Para Yaneidi, José Alberto y John Heidy Montalvo, mis hijos del alma Oye, Opa Martínez, Goyo Medea y Honorio Roja Esto es para gozar Pensaba que era sincera y de ella me enamoré Pero me salió andariega y por eso la dejé Ahora andaré aquí para allá que ella no encuentra que hacer A nadie sigo papito contigo quiero volver Miré como son las mujeres, miré como son las mujeres Miré como son las mujeres, miré como son las mujeres Miré como son bonitas y miré como son hermosas y miré como son Compadres y miré como son tan lindas y miré como son Tan bonitas y miré como son hermosas y miré como son hermosas Un alcoronero con futuro, con futuro